Bienvenidos a la semana 11 de nuestra asignatura Gestión del Talento Humano. En esta semana 11, además de revisar las diferentes remuneraciones y sus efectos en la retención de personas, le daremos una especial atención a las prestaciones que son parte de la remuneración total. Ahora recuerdo que las prestaciones sociales están dentro del subsistema de la retención de recursos humanos. Revisaremos las principales prestaciones que se dan en nuestro querido país y también prestaciones que no son obligatorias, es decir, que las organizaciones brindan por cuenta propia. Analizaremos qué tanto influye las prestaciones sociales como medios de retención en los individuos que forman parte de las organizaciones. Analizaremos cuáles son las principales ventajas de las prestaciones, tanto de las obligatorias como de las objetivas. En nuestra sección de la teoría a la práctica, analizaremos diferentes boletas de pago, analizando en dónde encontramos la información referente a dichas prestaciones. Les comparto un resumen sobre prestaciones y servicios y así mismo les recuerdo que pueden ampliar su lectura con los libros digitales del Hub de Información de la página de la Universidad Continental. Gracias por revisar el objeto de aprendizaje de la semana 11, unidad 3.